Están abiertas las inscripciones en Ciudad Bolívar para las técnicas en instalación de redes eléctricas domiciliarias y comerciales, técnica en construcción de edificaciones y producción de café, la tecnología en desarrollo de procesos de mercadeo. Los estamos esperando, los estamos invitando para que usted se anime y venga al parque educativo y se inscriba, se matricule totalmente gratis. Los requisitos son básicos, simplemente traer la fotocopia de la cédula ampliada al 150, la fotocopia del diploma o acta de grados y la fotocopia del certificado del CIDBEN. Desde el parque educativo se facilitan las aulas, computadores, libros y el servicio de internet para quienes inicien la técnica y necesiten alguna de estas herramientas o espacios. A mí sí me gustaría que los jóvenes y las personas en general hagan parte de esto, porque es gratuito, nos ayuda, es un impulso grandísimo, además que cuando ya te vas a graduar te puedes vincular con las universidades en unos precios muy favorables y pues es que la educación es el camino para todos, estudiar es fundamental y no solamente para el desarrollo económico sino también el personal. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de octubre.